White House on the Shed Mi bisabuelo como yo pero siempre con su guitarra Artistas aunque piensen que paramos de jarana Me dijo cuidado con los sapos y también con las ranas Vela por vos después todo lo que te de la gana Bien fumao, perfumao en un Mercedes renta O si fueran los noventa todas mis rolitas soldao Es sudao, me endeudao, mierda anda vallezca Miguel Ocho y chumbo no con Oscar de la renta Bien fumao, perfumao en un Mercedes renta O si fueran los noventa todas mis rolitas soldao Es sudao, me endeudao, mierda anda vallezca Miguel Ocho y chumbo no con Oscar de la renta Bien fumao, perfumao en un Mercedes renta Bien fumao, perfumao en un Mercedes renta Bien fumao, perfumao en un Mercedes renta Si fueran los noventa todas mis rolitas soldao Me miro al espejo yema y solo puedo pensar en que yo ya no puedo parar Es que yo ya no puedo parar y que la sigan chupando que no paren de hablar Me quiere, no me quiere, yo expongo este movimiento Dice que no soy calle, en la calle andamos doscientos Rápido, rápido, lento, mi flow, pero es que me pongo violento Pa' que te digo que me esfuerzo, esta mierda me sale con puro talento Bien fumao, perfumao en un Mercedes renta Bien fumao, perfumao en un Mercedes renta Bien fumao, perfumao en un Mercedes renta Si fueran los noventa, todas mis rolitas solda Hierba mate, hierba marihuana, me da calma Me pego unos trips escuchando música canva La banda Perucci con la voz de Arminda Alba Tengo un crush con esa viejita que a mí me encanta Escucho desde el hirto que rechina hasta cruzanta En la playa del Benito y tripeando con los Taita Tripeando con los Taita, ¿qué? Estoy tripeando con los Taita Bien fumao, perfumao en un Mercedes renta Vicio en mi guitarra, la mujer Me hace volar viejo, pero siempre con los Taita Bien fumao, perfumao en un Mercedes renta Bien fumao, perfumao en un Mercedes renta Bien fumao, perfumao en un Mercedes renta Si fueran los noventa, todas mis rolitas solda Black house on the ship Y'all on the room Come back hank Come back hank ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video